Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor Allá en la fuente las hormiguitas van a lavarse las antenitas Allá en la fuente las hormiguitas van a lavarse las antenitas Estaba de mal humor, las hormiguitas tenían calor Estaba de mal humor, las hormiguitas tenían calor Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor Allá en la fuente había un chorrito, se hacía chiquito Allá en la fuente las hormiguitas van a lavarse las antenitas Estaba de mal humor, las hormiguitas tenían calor Estaba de mal humor, las hormiguitas tenían calor Cantirondas, tu canal favorito Suscríbete ya Cantirondas está siempre contigo Tu canal favorito ¡Gracias!